Esta noche la Galería de Arte de Antica Trattoria no se venga a la nada por la muestra de fotografía que nos hace Marta de Mirabazán. Tengo entendido que es su primera muestra individual, entonces nos sentimos con mayor razón honrados de estar en este estado. La Antica Trattoria tiene por finalidad, como responsabilidad social, apoyar a la comunidad vista. De todas las disciplinas, de todos los géneros que quisieran escuchar. Entonces a ustedes también los invito, si están interesados, este es su casa. Bueno, los voy a estar acá con el administrador, que es el señor Filippo Castellano, y luego tendremos a Javier Rivera, que es el curador, y a la artista Marta, que también seguramente nos va a compartir sus inquietudes y sus experiencias con su trabajo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuando Marta me buscó para este proyecto, hace varios meses, teníamos una buena cantidad de imágenes diversas, de diversos temas incluso, pero obviamente había que llegar a un punto en común para que sea una exposición también con un tema específico. Y justamente en un trabajo que ya había hecho en zoológicos, encontré un buen punto de partida. Luego de eso, se siguió trabajando sobre ese mismo tema, animales, y se fue descubriendo poco a poco lo que ustedes están viendo, expresiones, rostros. Hace unos minutos un amigo me decía que uno de los puntos más importantes de un ser vivo, ¿no? Es la cabeza, ¿no? Es donde se pueden mostrar todas las emociones, las expresiones. Yo creo que hay una fotografía, pero que el digital todavía se conserva. Han podido, o hemos podido tener como resultados estas fotos, que hace un momento también a mí me dijo que parecen algo así como radiografías a color. No me había dado cuenta de eso hasta que me lo dijeron. Yo más que todo lo había visto como negativos. Pero sí, son como radiografías a color. Y le da una cuestión un poco más pictórica a la fotografía. Yo soy fotógrafo, y como fotógrafo no me gusta que la fotografía deje de ser fotógrafa. Siempre me gusta que la fotografía mantenga esa condista foto de acá, del parque de Miraflores, donde ustedes saben que hay una invasión de gatos, el resto son zoológicos. Hay una gata que es mascota de Marta. Entonces, es una búsqueda, ¿no? Todo esto es una búsqueda. Ir llegando a un punto de encuentro con, digamos, una forma de expresión. Es que hace una fotografía con estos temas. Bueno, como curadora lo quería mencionar, y paso la palabra a Marta, que es la que tiene que cerrar eso. Gracias. Bueno, cuando venía camino acá, estuve pensando en muchas cosas que decir, pero realmente no me acuerdo de nada lo que pensé. Así que simplemente voy a dejar fluir. Quiero agradecer, en primer lugar, a Dios por dar mi vida. En segundo lugar, a ustedes por dar la oportunidad a nuevos artistas con este espacio. Quiero agradecer a Fabián por haberme apoyado para poder seleccionar las fotografías y haber encontrado la técnica adecuada para que impacte. Y también quiero agradecer a Flavia, no sé por dónde está Flavia, creo que se escapó. A Flavia, que es una muy buena amiga mía, por haberme apoyado en los últimos momentos de desesperación, que ya decía qué va a pasar. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, a mi mamá, a dos muy queridas amigas, hermanas de un extraordinario amigo, y a mi nueva familia, que son mis amigos, ustedes, los del taller, que realmente se han convertido en mi nueva familia y que han estado en estos últimos meses más a contacto conmigo y de los logros que estoy teniendo en estos tiempos. Bueno, y en cuanto a las fotografías, sí, lo que he querido resaltar en ellas y transmitirles es lo que yo le llamo la animalidad. Nosotros tenemos personalidad y en el caso de los animales, por darles un nombre, la animalidad. Esa expresión, la mirada, no sé, lo que puedan mostrarnos ellos, ¿no? Más allá de ser quizás animales que están en cautiverio o animales salvajes, que pueden mostrar temperamentos diferentes a los que quizás puede dar un oso, ¿no? Que es espeluznante. Y bueno, eso ha sido básicamente eso. Y agradecerles de todo corazón a todos ustedes por acompañarme en esta, mi primera muestra individual. Y bueno, eso es todo. Disfruten.